Ya se cerca Es el molester Ya viene Necesito molester Ya viene Necesito molester Es donde a tus hijos se los quiere No es el pichinester, le gusta tocar A todos los niños y los quiere violar No es el pichinester Vive en el sol, no va a querer hablar Él solo molesta, sin nación Y ese pichin loco, corre, corre, no lo dejes secar Y ese pichin wey, me va a molestar Run away and don't fuck in the fight Y ese pichinete de molester He's always ready to attack Yadino, esto es cochino Puede pichinete, le gustan los niños Está malo, buenamente Nadie sabe lo que hace Si tú lo ves, pensarás que Ese pichinete de molester, pues no más Nadie sabe la verdad Que ese pichinete de molester, pues capaz ¡Ese pichinete de molester! ¡Ese pichinete de molester! ¡Ese pichinete de molester! ¡Le gusta tocar a todo otro niño que lo quiere violar!